Las escuelas en las que ha sido reportada la situación pertenecen al Distrito Educativo 0602 y se encuentran en lugares vulnerables y rurales de Constanza. Algunas de ellas cuentan con hasta 300 estudiantes. Hasta ahora tenemos 29 solamente con casos de hongos y con piongos tenemos como un alrededor de unos 50. Pero se han ido mejorando y ahora con este insumo que nos han traído yo creo que vamos a mejorar mejor. El galeno perteneciente a la División de Epidemiología de Inavie, Juan Luis Rossi, explicó que para atender el llamado de la comunidad educativa están entregando 25.000 unidades de permetrina en champú, 3.000 unidades de ketoconazol en champú, cuales servirán para los estudiantes y sus familiares. Venimos representando a la División de Epidemiología del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil Inavie, dando respuesta a muchos casos de enfermedades desatendidas como son hongos de la cabeza, piojos también y escabiasis. Entonces estamos dando una pequeña charla al equipo de gestión, a la parte directiva de la escuela y viendo a los niños y dejando el tratamiento para que los padres puedan aplicarlo. Indicó que el ácaro microscópico de la sarna excava en la capa superior de la piel, donde vive y pone sus huevos. Entre sus síntomas está la picazón intensa y la erupción de la piel. De su lado la doctora María Vázquez afirmó que la escabiasis no se contagia en un carro público, dándole la mano a alguien, sino que se contagia entre las personas que viven juntos. Los insumos que estamos trayendo son los que van a desarrollar o crear las bases para que todas estas problemáticas que se ven en las escuelas sean eliminadas. Estos insumos se van a aplicar dentro de la casa, nunca dentro de la escuela, porque queremos que los padres asuman la responsabilidad de que el niño mejore no simplemente en lo que es el conocimiento, sino también lo que es el aspecto físico y saludable. Se le hizo llegar la información de este operativo a cada director. Cada director registró la cantidad de casos que tenía y las observaciones que tenía. Además, exhortaron a tomar medidas de prevención descontaminando la ropa de cama, las prendas de vestir y las toallas que hayan sido utilizadas. Para Telenoticias, Ana Méndez.